Estamos en la exposición y videotelevisión y vemos que vamos caminando hacia el stand de Fluorotec. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien. ¿Cómo te va, mi querido Aldo? Bien, bien. Si nos platicas de estos LEDs que tienes aquí, que son nuevos. Este es un Fresnel de LED. Es un producto muy nuevo, que da la misma cantidad de luz que un Fresnel de 650. Este LED es una oblea de un LED de 120 watts y tiene la temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Es un Fresnel en el cual también tiene los 255 pasos de Dimeo, en el cual también le puedes ajustar el Fresnel. Son 255 controles o 255 veces en el cual pueda regular la intensidad de la luz. Platícame ahora de estos reflectores de LEDs Fluorotec. Es una tecnología innovadora en el cual son LEDs para locación. 3200 grados Kelvin o 3200 grados. Es de acuerdo al requerimiento que tengan. Una luminaria con 16 watts de desempeño. Realmente el peso es nulo. El peso es de, se pueden ver, un kilo. Lo hace muy, pero muy transportable. Muy fácil de cargar. Dinámico. Son limeables estos también. Sí, si lo podemos ver. Es a lo máximo. Puedes bajar. Y le podemos bajar, ¿no? También trae cortadoras. ¿Y estos vienen en kit o vienen cada uno por separado? Los puedes pedir separados y los puedes pedir por kit. LED de 7 watts. Igual lo puedes, lo vas a poder pedir a 3200 grados Kelvin o 5600 grados Kelvin. ¿Qué precio tendrán estos? El precio va a depender de acuerdo al set que se requiera o si quiere la pieza suelta. Va a haber kit que van a poder mezclar dos luminares grandes, una pequeña o dos pequeñas, una grande. Es de acuerdo a la necesidad y la aplicación que van a tener. Estamos hablando del kit de 6 watts, ya con su maleta, con el tripié y con todos los accesorios. Un kit de 3. Estamos hablando de 3200 dólares masivos.